25 de diciembre, oh favor, 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 Vamos, vamos, pastorcillos, oh, oh, oh Vamos, vamos, pastorcillos, oh, oh, oh Vamos con la pandereta, saltan en las alborzal Que el autor del firmamento ya se juntó mil fomentos Oh, 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 oh Veinticinco de diciembre, oh, oh, oh Veinticinco de diciembre, oh, oh, oh Un brillito muy bonito ha nacido en el portal Con su pereta de rosa parece una flor hermosa Oh, 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 oh Parece una flor hermosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh